lo que pienso lo construyo qué tal amigos de youtube soy el profe carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de factorización de la forma ax cuadrada más bx más c vamos a realizar algunos ejemplos de factorización de la forma ax cuadrada más bx más c y tenemos el ejemplo 6x cuadrada menos 7x menos 3 se dan cuentas esta forma se parece a esta donde el valor de a es 6 voy a poner 6x cuadrada menos 7x menos 3 y lo voy a multiplicar por el valor de a que es 6 multiplico 6 por 6 x cuadrada me da 36x cuadrada el término de en medio lo voy a pasar exactamente igual menos 7x ahora voy a multiplicar más por menos me da menos 6 por 3 me da 18 voy a poner dos paréntesis y voy a obtener la raíz cuadrada de 36x cuadrada la raíz de 36x cuadrada me da 6x lo voy a colocar en el primer paréntesis al igual que voy a multiplicar a buscar un número que multiplicado me de menos 18 y sumado y restado me de menos 7x tengo el caso de menos 9 por 2 me da menos 18 y si yo hago mi resta menos 9 más 2 a menos 9 más 2 me queda menos 7 y me queda el término de aquí en medio este menos 9 lo voy a colocar en esta parte y este más 2 en esta parte voy a sacar los factores primos del valor de a que es 6 el 6 tiene mitad es 3 tiene tercera y es 1 ahora tanto este número es divisible entre 3 el 6 y el 9 por eso pongo aquí el 3 y estos dos el 6x más 2 es divisible entre 2 y por eso lo voy a poner en este lado por lo tanto voy a poner dos paréntesis y voy a dividir 6x entre 3 me queda 2x voy a poner el menos y divido 9 entre 3 me queda 3 6x entre 2 me queda 3x más 2 entre 2 me queda 1 esto sería el resultado del primer ejemplo vamos a resolver otro ejemplo más yo tengo 20x cuadrada más 7x menos 6 voy a multiplicar todo esto por el valor de a que es 20 entonces multiplico 20 por 20 me da 400x cuadrada recordamos que el término de medio lo paso igual y 20 lo multiplico por menos 6 más por menos menos 20 por 6 me da 120 voy a poner dos paréntesis y voy a sacar la raíz cuadrada de 400 la raíz cuadrada de 400 es 20x cuadrada x lo voy a poner tanto en este paréntesis como en este ahora voy a buscar un número multiplicado me de menos 120 y sumado y restado me de más 7x la combinación que se encuentra es menos 8 más 15 al multiplicar menos por más me da menos 120 que tengo aquí en este caso y se dan cuenta que menos 8 más 15 el resultado va a ser más 7 que es el término de en medio el menos 8 lo voy a colocar en esta parte y el más 15 en esta parte saco los factores primos del 20 sería mitad de 20 es 10 el 10 tiene mitad 5 y el 5 tiene 5 por lo tanto en este caso tengo que buscar dos números voy a multiplicar 2 por 2 me da 4 y pongo el 4 que es divisible entre el 20 y entre el 8 y el 5 lo voy a colocar en esta parte pongo mis dos paréntesis y empiezo a dividir 20x entre 4 me queda 5x bajo el signo menos 8 entre 4 me da 2 20x entre 5 me da 4x bajo el más 5 y 15 entre 5 me da 3 este sería el resultado del siguiente ejemplo vamos con un último más tengo 4x cuadrada más 15x más 9 pongo mi operación mi número y lo voy a multiplicar por el valor de a que es 4 y multiplico 4 por 4x cuadrada me da 16x cuadrada recordamos que el más 15 lo paso igual y multiplico 4 por 9 me da más 36 pongo mis dos paréntesis saco la raíz cuadrada de 16x cuadrada me da 4x lo coloco en el primer paréntesis lo coloco en el segundo busco un número que multiplicado me de 36 y sumado y restado me de 15 es 12 por 3 y 12 por 3 me da 36 y al sumar más 12 más 3 me da 15 que es el término de aquí en medio el más 12 lo coloco en esta parte y el más 3 en esta parte puedo sacar los factores primos si es necesario o también se puede quedar que puede ser divisible cualquiera de estos dos entre 4 pero voy a sacar los factores primos para que se den cuenta mitad de 4 es 2 mitad de 2 es 1 entonces pues este es divisible entre 4 y este pues entre 1 bueno bueno este puedo utilizar aquí el 2 pero aquí no entonces voy a utilizar el 4 en esta parte y en este voy a poner el 1 ok 4 por 1 me da 4 que es el valor de a entonces saco mis dos paréntesis y divido 4x entre 4 me da x 12 entre 4 me da 3 4x entre 1 me da 4x bajo el más y 3 entre 1 me da 3 estos serían los resultados del ejercicio si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte